Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana y seas de los primeros en disfrutar de tu maravilloso horóscopo semanal. ¡Comenzamos! En el mensaje de Los Ángeles para ti, signo de Pisces, te dice Serenidad, paz y tranquilidad en tu vida. Déjate llevar por este maravilloso ángel de la serenidad. Deja que entres a calma en tu mente, cuerpo y espíritu para que te puedas unificar y lleguen grandes bendiciones a lo largo de esta semana. Este es un ángel de mucha paz, de mucha tranquilidad. Yo te recomiendo que a lo largo de esta semana prendas inciensos o esencias de lavanda. La lavanda te va a ayudar a tener más tranquilidad y paz en tu ser. Este es un ser maravilloso que desde la energía del universo va a traer esa tranquilidad, vas a mejorar tu salud. Esa hipertensión, esa azúcar alta, esos nervios se van a ir controlando a lo largo de esta semana. Si tú permites que este maravilloso ser entre en tu vida para cuidarte, protegerte de todas esas malas energías que puedan estar a tu alrededor. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de ir despacio. En esta nueva relación que el universo te está poniendo en frente, ve despacio. Trata de conocer a la persona con la que te estás relacionando actualmente. No quieras tomar decisiones precipitadas. No te espantes. Es una oportunidad que el universo te está dando. Deja a un lado tus relaciones pasadas. Trata de no hacer lo que estabas haciendo antes porque eso era el fracaso de las relaciones. En esta nueva oportunidad que el universo te está dando de conocer el amor, trata de ir despacio, de conocer a las personas o a la persona con la que estás. Viene mucho éxito, vienen emociones diferentes que te van a causar mucho placer. Así que disfruta de esta nueva relación. Si te encuentras en un matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo que ha llegado el momento de que bajes un poco esa energía, esa intensidad, esa agresividad que tienes en tu relación. Tu pareja con la que estás compartiendo tu vida o con el que estás compartiendo tu casa, no es culpable de que si te va bien o te va mal durante tu día. No es culpable de las decisiones que tomen en tu negocio o en tu empresa. Así que no llegues a desquitarte con esas emociones a tu hogar. Porque en tu hogar es en donde sale la energía de éxito, de amor, de comprensión, de prosperidad para tu entorno. Así que tenle paciencia, ten comprensión y ve despacio en cuanto a la energía que estás transmitiendo en tu hogar y principalmente con la persona que tú decidiste compartir tu vida. En la prosperidad te dice el universo que esta semana vas a lograr, vas a tener ese éxito que tanto habías estado esperando. Eres una persona muy trabajadora, eres una persona que le gusta lo que hace y por ende el universo te está recompensando con esta prosperidad, te está recompensando con este trabajo. Tienes mucho trabajo y cada uno de los puntos importantes que has estado trabajando te están dando una prosperidad, te están dando una satisfacción. Ha llegado el momento también de que todo ese dinero que has ganado lo empieces a invertir en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, a tu casa, para que ahí esté la energía que necesitas esta semana. En tu mensaje del universo te dice este maravilloso mensaje. No tomes nada personalmente, amate y respétate. A partir de esta semana yo te invito a que vivas bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean. Vas a ver que vas a tener grandes bendiciones. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Tu número de la suerte es el 8 y el color que te va a ayudar a bajar esa energía de intensidad, que te va a ayudar a ir despacio a lo largo de tu vida, es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti. Te invito a que nos compartas en los comentarios que te ha parecido este maravilloso horóscopo, que ha sucedido en tu vida a partir de seguir las sugerencias espirituales y sobre todo que compartas estos videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.